Todo lo haces nuevo A nada tememos Todo lo haces nuevo A nada tememos La seguridad Vamos todos caminando A donde tú estás Derrotando al enemigo Queremos hallar Nuevas fuerzas, nueva vida Todos griten ya Que la victoria es de nosotros Todo lo haces nuevo Nos da la libertad A nada tememos Nos da seguridad Todo lo haces nuevo Nos da la libertad A nada tememos Nos da seguridad Vamos todos caminando A donde tú estás Derrotando al enemigo Queremos hallar Nuevas fuerzas, nueva vida Todos griten ya Que la victoria es de nosotros Todo lo haces nuevo Nos da la libertad A nada tememos Nos da seguridad Todo lo haces nuevo Nos da la libertad A nada tememos Nos da seguridad No da seguridad Haced nuevo aquí. Pongo mi confianza en ti. Este es el comienzo de una vida nueva para mí. Todo lo haces nuevo aquí. Pongo mi confianza en ti. Este es el comienzo de una vida nueva para mí. Todo lo haces nuevo a ti, como mi confianza Este es el comienzo de otra vida nueva para ti Todo lo haces nuevo a ti, como mi confianza Este es el comienzo de otra vida nueva para ti